Hablemos ahora de la isla. El régimen cubano dio luz verde a la posible contraparte de Western Union para envío de remesas a la isla. El nombre de esa institución financiera es Orbit S.A. De ella poco se sabe ni cómo va a operar. Lo que se sabe hasta ahora lo tiene Harold Santana. Así es, Fausto Alejandra. Buenas tardes. Es una empresa desconocida de la cual no teníamos idea ni que existía hasta este domingo. Y en relación a sus operaciones, si esto sería suficiente para que Estados Unidos reiniciara el envío de remesas a la isla, conversamos con expertos. Se llama Orbit S.A. Tiene dos años de constituida. No hay información pública sobre ella. Y fue este domingo que conocimos su existencia luego de que la Gaceta Oficial de Cuba publicara que el Banco Central de la isla la ha autorizado a gestionar y tramitar transferencias internacionales. El gobierno cubano reaccionó creando una nueva entidad que era lo que pedían los expertos y la propia administración de Estados Unidos, aparentemente no vinculada con los militares. La pregunta es por qué han demorado dos años en castigar más a las familias a ambos lados del estrecho. En octubre de 2020, durante la administración Trump, el Departamento del Tesoro eliminó la autorización del envío de remesas a Cuba, que eran procesadas por empresas cubanas sancionadas por Estados Unidos debido a que usaban esos recursos para financiar la represión y otras actividades del régimen. Tú le mandas de todo para allá y entonces el pueblo de Cuba no recibe lo que le mandan. Y el régimen de La Habana se lo coge para dárselo a los militares y para dárselo a su gobierno. Yo estoy de acuerdo con las sanciones a las empresas militares, pero estoy a favor de que el sistema de envíos de remesas se normalice inmediatamente por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ha esperado porque se designe a una entidad independiente para que las remesas lleguen directamente al pueblo. Hay un grupo de expertos que convocó el presidente Biden y que está analizando esta cuestión que todavía no ha llegado a una conclusión. Los analistas coinciden que el modo más apropiado de reiniciar el envío de remesas serían transferencias directas de cuenta a cuenta, como se hace actualmente desde Europa. Ni siquiera ese sistema que va directamente, supuestamente a la cuenta de la persona y directamente a la persona, saca al gobierno cubano de esta ecuación. Con lo cual nos quedamos con la necesidad de, de algún modo, regular el envío de remesas hacia Cuba porque la familia es lo importante. Y en medio de esta situación, aún no sabemos si la creación de esta nueva empresa para tramitar las remesas sería suficiente para que Estados Unidos reiniciara el envío de dinero hacia Cuba desde aquí, desde nuestro territorio. Seguiremos pendientes. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes.